La variedad 100% Syrah del Valle de Uco. La región, lo dijimos, el Valle de Uco en esa tremenda región vitivinícola mundial que es Mendoza en la Argentina. ¿Por qué lo hemos seleccionado con el vino de la semana? Primero porque está riquísimo, nos gustan mucho los Syrah y adicionalmente es un Syrah que por varias razones que vamos a revisar a continuación no se va a encontrar más y tenemos la suerte, gracias al importador Casa Oliveira, de tener en Venezuela algunas de las últimas botellas de este producto. Entonces sin más te presento el vino de la semana, este es el Salentine Reserve año 2004. Vamos a servir un poco en la copa para empezar a disfrutar este vino y a comentar un poco por qué el Salentine Reserve año 2004 no se va a volver a encontrar. La primera razón de ello es que el enólogo de Salentine ya no es el mismo, este es de los vinos que producía el señor Laureano Gómez. El señor Laureano Gómez ahora tiene un emprendimiento personal. La idea un poco de Salentine también es hacer vinos que sean más para el consumo inmediato. Los vinos de Laureano Gómez eran reconocidos como verdaderas obras de arte, pero para disfrutar en un tiempo. Y la otra razón es porque ya el Syrah no va a salir del Valle de Uco. En la actualidad no hay Syrah entre las líneas de Salentine, pero dentro de poco va con sus nuevos viñedos en otra región de Mendoza a empezar a producir el vino. Vamos a hablar primero del color del Salentine Reserve año 2004. Lo primero que podemos ver es que se trata de un vino que evidentemente ya tras, no solamente que es del año 2004, sino su crianza, alrededor de 14 meses en barrica más 6 meses en botella, ya empieza a tener algún tipo de color o de forma que se dé el color en los lados, sin embargo todavía es bastante intenso. Vamos a ver en la nariz, esa es la razón por la que ya lo teníamos descorchado. Un vino muy, muy potente. Ahí está, la presencia alcohólica presente, pero sobre todo, ese carácter de fruta muy madura, casi acompotada, algo de pimienta negra, algo de chocolate, complejo, complejo este vino, vino el año 2004, total y absolutamente vivo. Entonces sin más salud y vamos a disfrutar de este vino, que como dijimos es una rareza que ya dentro de poco no se va a conseguir. Este es el Salentine Reserve año 2004. Lo primero que tenemos es que en la boca evidentemente vamos a sentir su evolución, la fruta sigue estando allí, pero como decíamos acompotada, pero rápidamente lo que es la pimienta negra, casi diríamos agresiva, parecía la carne soñón, pero con alguna dulzura del canino luego y con esas notas de chocolate llenan toda la boca. Algo de tostado también, muy, muy agradable, de los tremendos vinos de Laureano Gómez en Salentine. ¿Qué puedo hacer con este vino? Mira, este vino es verdaderamente un reto, no necesariamente como varios de los siracos hemos abierto anteriormente, los que decíamos, bueno, cómetelo con una hamburguesa, tómate una hamburguesa. Realmente este es un vino, de repente más o para tomártelo solo, o con alguna carne de cierta, con una salsa, con cierta complejidad. ¿Qué cuánto cuesta este vino? Bueno, es un precio todavía bastante razonable, entre los 190, 200 bolívares lo vas a conseguir, pero una tremenda relación calidad-precio de una de las grandes bodegas de Argentina y de Mendoza. Fíjate que destacarse en Mendoza es complicado, 80% de la producción del quinto productor mundial viene de Mendoza, y realmente Salentine, bodega con capital holandés, lo hace, lo hace, se destaca realmente. Entonces te presentamos nuevamente el vino de la semana, este es el Salentine Reserve, se irá año 2004, y brindamos contigo por esta rareza que todavía puedes conseguir en nuestros anaqueles. Salud y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.